Con sus aguas azul turquesa, inmersas en el cráter mismo del volcán, la Laguna de Quilotoa ofrece un espectáculo único a la vista y todas las facilidades para disfrutarlo, gracias a un completo proyecto de turismo comunitario. Hay definitivamente mucho potencial para este país. Las personas aquí trabajan muy difícil para promover este país como lugar turístico y hay mucho que hacer en este país ahora mismo para mejorar y crear un mejor ambiente para los turistas. Es una oportunidad de una vez en una vida para experimentar, definitivamente, un lugar que deberías poner en tu lista de lugares para visitar. En la provincia del Cotopaxi, ubicada al centro norte del país, se encuentra el Cantón Pangua. Formado en 1938, en el corazón de los Andes ecuatorianos. Conocido como el paraíso escondido del Cotopaxi, Pangua alberga maravillas naturales como las chorreras del Zapanal, siete saltos de agua en medio del bosque húmedo tropical que invitan a sus visitantes a disfrutar de la aventura y el relax. Aquí estamos en la parte tropical del Cotopaxi. Es muy bonito porque conecta ya el frío y que conecta también a la parte costa del sector. No en todo sitio hay unas cascadas como esta. Esta agua es algo increíble, algo natural y tiene mucha energía. Como guía y nativo de aquí del sector, quiero que la gente de este país conozca el sector, que venga acá, nos visite. El Bosque Nublado de la Maná, en el Cantón Vecino, es un patrimonio natural de 110 hectáreas. Un refugio de fauna y flora donde practicar la observación de aves y el ecoturismo, que desde la Reserva y a Cusinchi se esfuerzan por conservar. Lugares así ya están quedando pocos en el planeta. Y es muy importante que se sepa que en el Ecuador aún existen estos sitios y que estamos interesados en la preservación de esto. La Tacunga, con cerca de 100 mil habitantes, es la capital de la provincia de Cotopaxi y una de las principales ciudades del país. Declarada Patrimonio Cultural del Estado, La Tacunga obsequia al turista con un paseo histórico por sus numerosos monumentos y conjuntos arquitectónicos. Y es en esta ciudad donde se puede seguir el rastro de una destacada mujer de la etapa de la ilustración en nuestro país. Manuela Espejo, hermana del prócer Eugenio Espejo. La Biblioteca de la Curia en La Tacunga guarda la prueba documental del paso de Manuela por esta provincia, cuando a la muerte de Eugenio, llegó acompañando a su hermano Juan Pablo, patriota y sacerdote, para ayudarlo en sus desempeños. En 4 de enero de 1815, bauticé solemnemente a María Manuela Rafaela, hija de Salvadora Vilcama, de padre no conocido. Y fue su madrina, doña Manuela Santa Cruz de Espejo. Esto confirma la hipótesis de que Manuela le acompañaba al hermano cura, por lo menos por temporadas. Y además, con seguridad, en este pueblo. El pequeño pueblo de Alaques, con casi 5 mil habitantes, se ubica al noreste de La Tacunga. Todavía se conserva aquí la antigua casa parroquial, donde Manuela Espejo y su hermano Juan Pablo vivieron por un periodo de cuatro años. De seguro, esta es la casa en donde vivió Manuela. Y posiblemente es la mejor reliquia que tenemos. Porque las casas en donde vivió en Quito, están muy modificadas. Es decir, esto es auténtico. La iglesia de Alaques, una de las principales construcciones del pueblo, es donde ejerció el sacerdocio Juan Pablo Espejo. Y donde Manuela, hermana fiel, lo acompañó durante todo el tiempo. Esto sí no queda la menor, porque es una joya. Este es un testimonio casi vivo de la presencia de estos dos personajes. Y sinceramente no se nos hubiera ocurrido que íbamos a encontrar en Alaques estas dos joyas. A siete kilómetros de La Tacunga, en la parroquia Belisario Quevedo, se encuentra el pequeño volcán Putzalagua. Este cerro, cubierto por el manto vegetal propio del páramo, tiene su cima a 3.523 metros de altura. Y es el mejor mirador natural para contemplar el gran Cotopaxi, a vista de pájaro. El volcán Putzalagua, que es lo más emblemático que tenemos, lleva el nombre de nuestra provincia desde 1851. Significa cuello de luna. Está ahí por muchos siglos, por miles de años. Y justamente el turista ve lo que quizá nosotros no miramos con exactitud y con detalle. El volcán, el nevado más elevado del planeta, que es una hermosura, inclusive un cono perfecto de nieve. El volcán que se ha despertado en este agosto de 2015, nosotros vemos ahora también un despertar en muchos aspectos, especialmente en lo turístico, a valorar y a verle con otros ojos al volcán. El Cotopaxi, el nevado más característico del Ecuador, se aloja en el Parque Nacional del mismo nombre y ofrece a los amantes de la bicicleta de montaña un descenso incomparable desde los 4.500 metros de altura. Los parques nacionales son muy bien mantenidos. No he visto un parque nacional en tan buena condición nunca antes en mi vida. Es un lugar brillante para bicicleta, porque se puede ver todo, toda la belleza natural, como es un gran terreno y es muy divertido y emocionante. Y los turistas son excelentes, los guías son excelentes también, lo que hace una experiencia más mejor. Uno de los principales atractivos para quienes visitan la tacunga son sus deliciosas chuchucaras o cuero tembloroso, el plato estrella de la región. Elaboradas con cuero de chancho, empanadas, mote, papas, maduro y canguil, las chuchucaras reúnen en un solo plato las principales delicias de la Sierra del Ecuador. Yo pienso que la mayor acogida que tiene nuestro plato es por la atención y la amabilidad que nos ha enseñado. Con el cliente. Hay que atenderle bien, que las cosas estén bien hechas y mucha amabilidad. Mi abuelita me ha enseñado que más que pelee con mi marido, con el cliente tengo que estar sonriendo. Ecuador. Potencia turística.